...en mi provincia de San Luis, del pueblo Godoy Blanco, el Cufré, con esta samba, canción para San Luis, así que con esto la verdad, muchísimas gracias, y será hasta cuando Dios nos ponga de vuelta, de que nos podamos encontrar, y ojalá este, bueno, que esto se le quiera, no, 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 que es que al día, porque va a haber un gran amor para la vida, así que la verdad es que muchísimas gracias por estar, por apoyarnos, por escucharnos, así que es un poco, bueno, ustedes son un poco así, la inyección digamos que le ponen al cantor, al músico, para poder nosotros seguir en la vuelta, peleando con esto, porque ustedes saben, La música, digamos, principalmente la de Cuyo, tiene tan poca discusión que, bueno, en realidad, en Buenos Aires prácticamente no se le escucha la observación. Ya lo saben ustedes, no me puedo explicar tanto, pero en realidad andamos muy lejos con la música de Cuyo. Siendo tan rica, siendo tan... no sé si es que es muy difícil de hacerla, de tocarla, pero yo creo que más que todo eso es la discusión. Eso se tendría que volver como en aquellos tiempos. Si iniciaron allá en los años 40 y pico de adelante, ¿quiénes iniciaron la música en realidad en folclor? Eran los dos perros Papadachá, la tropía de Goychipanta, eran los de Radio Cuadro, eran los grabadores. Alfonso. Bueno, exactamente, claro, Alfonso se acopla, digamos, pero en principio, claro, Alfonso estaba con ustedes. Sí, yo tengo la evidencia de Las Palmas de Gran Cárdena de España. Vivo un muchacho español, me dice, oye, Ángel, escuché un disco que me invitó un greco a su casa a escuchar música. Escuché un disco tan hermoso, me gustó tanto que se lo roé. ¡Cómeme! Sí, se lo roé. ¿Te fijaste en ese término? Anda, tío, que vas a estar tú, ¿ves? Al otro día viven con el disco Bajo el Brasso y era el disco que habíamos grabado con Alfonso y Saldana. Estaba muy bien. Se quería morir el gallego. Así que son las sorpresas que uno tiene con la música, ¿no? Exactamente. Hacerato hablaba también con otra gente ahí del público a veces, hablado justamente de la música de Cuyo. Y cuando uno va a otro país, ahí te das cuenta, la verdad, la gente, cómo se entusiasma y cómo, y por qué es que no le da tanto el valor que se merece nuestra música cuando está acá en el país, cuando está en su provincia, en su pueblo, en su lugar de origen. Sin embargo, bueno, afuera y afuera, tú sabes, y lloran y bueno, y te piden cosas. Y es así, será, no sé, bueno, claro, es el alejamiento de nuestras cosas, de nuestras costumbres ahí recién es como que retoma al hombre que está lejos de su terruño. Y esto lo hace recordar a veces una cueca, una parada, una samba o lo que pueda venir en el país. ¿Sabés qué pasa, Luis? Que la gente que pone en él es supuesto, clave. No conocen la cultura, los fronteros, lo pasan de largo. A mí el Festival de la Chaya de La Rioja no me invitaron nunca. El Festival de la Chaya me presentó en todos los años de febrero. Nunca me invitaron. Yo no quise cobrar ni nada, pero no, me sacaron la visa. Bueno, pues te recibimos en cuyo, así que la verdad que vale, acá estás bien. Diva cuyo, aunque me muera de ángel. Así no me ha dicho, me vale. Nos vamos con pecho para salir, me ha ganado por todos. Gracias, profesor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!